Música Ingresamos nuevamente al proyecto de Escuelas Verdes con muchas ganas de ponernos a trabajar. Hace más de 10 años que trabajamos con diferentes proyectos y lo que estamos haciendo hoy acá en esta escuela, en la Escuela Técnica 34, es ver cómo trabaja la escuela en el proyecto de huerta escolar agroecológica y otros proyectos de educación ambiental. Venimos hace tiempo trabajando en proyectos ambientales, en la revalorización del jardín. La escuela tiene un hermoso jardín con un montón de especies nativas y autóctonas. El tema del cuidado del ambiente es algo muy importante porque es lo que nos depara el futuro y creo que todo técnico debería saberlo para futuros proyectos. Música Soy referente ambiental de mi curso, en el cual me ayudan unos compañeros también de mi propio curso para juntar el material de reciclaje y después ir a depositarlo. Música Sacamos la tierra, la separamos de toda la basura que haya y la zarandeamos para que quede como en pedacitos más chiquitos y pueda ser más fácil de plantar. Después metemos el plantín y lo empezamos a tapar con tierra. Después ponemos las maderas, lo atamos con una soga para que se enderece y después a las maderas despegamos un pedacito de papel o directamente a la madera se le puede escribir los nombres. Esperamos que muchas más escuelas se sigan involucrando con el proyecto porque el contacto con la naturaleza es importante para el aprendizaje. Espero que algún día todos podamos poner nuestro granito de arena y hacer nuestra parte. Música Música